Hola amigos, Jere Macía aquí en un nuevo trade de la semana. Antes que nada, un aviso de riesgo. Toda la información en este video se proporciona solo para propósitos educativos y no es una oferta o una recomendación para operar futuros comerciales, acciones, opciones o forex. Bienvenidos a nuestro trade de esta semana. El mejor setup que he encontrado esta semana viene de la mano de euro contra dólar canadiense que en todos sus cruces el canadiense ha tenido un gran enorme movimiento y el mejor setup de todos lo tenemos acá gestándose en euro contra canadiense. Para empezar tenemos este pivot semanal que va a ser el eje de esta posición y el objetivo de alguna manera mayor, el mejor objetivo al que vamos a apuntar en este setup. Bien, lo voy a poner ahí, lo voy a poner en color fucsia, lo vamos a engordar un poco ahí va. Ese sería nuestro objetivo para este trade. ¿Y por qué tenemos argumento para estar en largos en euro contra canadiense? Para empezar, porque tenemos múltiple divergencia en Oxfile apuntando para arriba y también tenemos RSI 5 que también está apuntando para arriba. Ahora, algo interesante es que estamos muy pero muy cerquita del nivel S3 del pivot semanal de esta semana que el precio se saltó también. Bien, esto no se da todos los días. Hubiera sido espectacular que tocara, que testeara el soporte S3 del pivot semanal. No fue así, pero de todas maneras eso no nos va a impedir este trade porque este trade ya viene con argumento por sí solo. Bien, ahora este gran movimiento, sabemos nosotros que luego de un gran movimiento viene una corrección. El mercado no puede irse en una dirección para siempre. Sí o sí, tarde o temprano vamos a tener una corrección. Y acá tenemos un excelente nivel para escalonar en el pivot de esta semana que el precio también se saltó. A todo esto le vamos a añadir que RSI 28 se está saliendo en sobreventa y también podemos añadir, me parece medio raro, porque MACD no está divergente. Y eso es medio extraño porque ya a esta altura del movimiento y con RSI 28 en sobreventa lo más normal sería verlo divergente. No está divergente. Por esto existe la chance de que todavía se demore un poco más, un par de días más quizás en romper la línea de tendencia acelerada que tenemos acá o la directriz principal que está unos pips más arriba. Bien, ahora añadiendo al argumento a todo esto tenemos las bandas Bollinger que el precio las rompió y continuó desplomándose como si nada, como si las bandas Bollinger no existieran. Estas bandas Bollinger son de 200 periodos, si no me equivoco, sí. Entonces son unas bandas anchas que no se rompen todos los días y cuando se rompen estamos hablando de que estamos en una eventualidad que se da solamente el 5% de las veces en estas velas de 200 periodos. Bien, entonces con todo esto ya más o menos planteado estamos en condiciones de ponerle una alerta a esta línea de tendencia acelerada y sentarnos relajados a esperar que llegue el momento de la ruptura de la línea de tendencia acelerada para empezar la construcción de lo que puede ser un muy buen trade en dirección del pivot semanal de la semana pasada, de el final de septiembre, inicio de octubre en el nivel 1.4913. Bien, ese sería el trade de esta semana, ese sería el mejor setup que he encontrado en estos días en Forex. Espero que les sea de utilidad. Recuerden no sobreapalancarse, darle espacio al mercado a que haga el movimiento. No nos adelantemos tanto, esperemos la ruptura para tomar la posición. Si van a utilizar un stop loss, colocarlo por debajo del último swing de relevancia previo a el cierre de una vela por encima de la línea de tendencia y va a estar todo bien. Bien, amigos, muchas gracias por estar del otro lado. Los quiero mucho. Mi nombre es Jeremassi y los veo muy prontito en un próximo video. Gracias y chau chau por ahora. Y chau.